Alcanzará con este marcador para quedarse con la primera estrella, Atlético Bucaramanga versus Andrés Felipe Marmolejo. Recuerden que este es el canal de YouTube de Armando Araque. Ustedes simplemente digitan en YouTube Armando Araque, se suscriben y listo. Esta suscripción no es sinónimo de ningún cobro y no les va a llegar ninguna factura a casa. Y de esa manera así nos ayudan a estar pendientes de Atlético Bucaramanga y también del combinado nacional de la selección Colombia que ayer venció 5 por 1 a la selección de los Estados Unidos. Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Gran fiesta, gran rumba en el estadio departamental Alfonso López. Y no solamente desde el mismo día, sino también desde las horas anteriores, las horas del día anterior ahí en Barlovento. Tremendo banderazo, creo que nunca había visto tantas imágenes de tanta gente contenta y festejando lo que podía ser o lo que puede ser el partido que acabó de acontecer. Los primeros 90 minutos de la gran final del fútbol colombiano. Todavía uno para pellizcarse o para despertarse y saber si todo esto que está aconteciendo después de un año 20-23 totalmente para el olvido está sucediendo. Gran final en el Alfonso López. La gente puso el pastel, puso la cereza. Y en el fútbol creo que, y en el terreno de juego, creo que vimos un gran partido. Nos volvieron a faltar opciones, ¿no? Nos volvieron a ser efectivos. Nos faltó efectividad. Algo que nos faltó a lo largo del torneo, sobre todo en la etapa finalizando el todos contra todos y ahora más en estas finales del fútbol colombiano. Bien, les decía yo ahora Atlético Bucaramanga, André Felipe Marmonejo, pues se crearon opciones y lamentablemente no se pudieron crear, no se pudieron ser efectivos, concretar y demás. Se hizo grande André Felipe Marmonejo, un hombre que pasó por Atlético Bucaramanga, que ascendió precisamente con el conjunto Leopardo y lamentablemente no se pudo, no se pudo. Creo que debió haber sido más. Que no apareció Daniel Torres, que no apareció Hugo Rodallega, bueno, también lo bloqueó Atlético Bucaramanga. Creo que el cuerpo técnico del conjunto Leopardo merece también una pizca, al menos, no una pizquita, de lo que fue el buen trabajo que se le realizó a estos dos jugadores que son los referentes, los basones, los líderes de Independiente Santa Fe, que en esta oportunidad poco o nada aparecieron. Bien, por Aldair Quintana. Hola, Aldair Quintana. Al principio de la temporada muchos decían que les daba nervios, que les daba miedo tocarle la pelota atrás. Pues en la gran final del fútbol colombiano, los primeros 90 minutos, la paró de pecho con tremenda calidad y la entregó con mucha confianza a su lateral derecho. Espectacular lo de Mena, ¿no? Algo que ya hemos venido hablando durante gran parte del semestre. No hubo partido malo para Jefferson Mena. Lo mismo para Kevin Cuesta, que lamentablemente fue incrementando su nivel. Poco lo conocíamos, venía de la B, sabíamos que era un buen central, pero el salto a la A es diferente y lo hizo bastante bien. De igual forma, el tema de hoy de Inestrosa, que marcó la diferencia en la oportunidad, sobre todo por la anotación. Gran factura, gran anotación para Freddy Inestrosa, un hombre que ha sido bastante regular tirando para arriba. Ha tenido algunos bajonazos en algunos partidos, pero bajonazos que no bajaban del 50% de rendimiento, simplemente por ahí un 60, 70. Es que Bucaramanga realmente en las últimas fechas ha tenido buenos rendimientos y grandes calificaciones, grandes calificaciones, que iban de 9 para arriba en una calificación de 1 a 10. Por eso decíamos, sí, ingresó Aldair Zárate, un jugador con condiciones totalmente diferentes, digamos, a las de Leonardo Flores o a las de Fabri Castro, o de igual forma a las de, bueno, a las de Giancarlos Colorado. Pero que no deja de ser una calificación baja o que no deja de ser una preocupación para Atlético Bucaramanga, cosa que sí teníamos en el año 2023. Se lesionaba a uno y teníamos inconvenientes precisamente con el jugador que pudiese pasar. Gran partido de Emerson Córdoba para aquellos que decían que el no quedarse o el no ser comprado por Atlético Bucaramanga le iba a traer problemas, que se iba a desbaratar, que eso al club y al equipo lo iba a tirar a la borda, se iba a desquebrantar, se iba a romper, que no iba a pasar nada con Bucaramanga porque se entregó una noticia que se cumplió un plazo y que había que decirlo porque simplemente se cumplió un plazo. Y muchos pensaban que eso iba a afectar al jugador. Y vaya dos partidos que se ha jugado de Emerson Córdoba. El pase al gol es espectacular, parecía que se demoraba, finalmente tomó una decisión, tomó un airecito como muchas veces se lo pedíamos porque a veces se apresuraba y ahí era cuando cometía el error. Y en esa oportunidad lo que pasa es que en vez de tomar airecito, tomó un aire sote, se demoró un poquito más, pero la hizo bastante bien Emerson Córdoba para el centro atrás del jugador Inestrosa. Qué partido el de Zambuesa, ¿no? Zambuesa está motivado, ha tenido a su familia por los lados de Bucaramanga. Zambuesa sabe que se van acabando las opciones y que los años van pasando y que la confianza, la pasión y el amor que le ha entregado Rafael Dudamel pues le da precisamente para hacer ese último esfuerzo, ¿no? Ese último esfuerzo ya en el ocaso de la carrera deportiva porque a esa edad, 35 años, pues seguramente aspirará a jugar dos, tres años más y listo. Y qué bueno dejar una marca en una ciudad donde lamentablemente no tenemos título y seguramente por eso el aplauso al final del partido de esta primera final en la ciudad de Bucaramanga. Un paréntesis, ¿no? Feito, eso ya al final lo último, los hinchas, hombre. Hemos tenido buen comportamiento, nos hemos caracterizado, se recibió a los hinchas de Independiente de Santa Fe de muy buena manera, pero eso al final sobraba, ¿no? Yo entiendo la emoción de la gente, yo entiendo la motivación, las ganas de ir a saludar a los ídolos, pero a veces hay que tener mesura y tranquilidad. Bueno, ¿alcanzará? No sé, no sé. Pero Independiente de Santa Fe tampoco puso en muchos apuros Atlético de Bucaramanga. Ahora tendrá que ir a jugar a Bogotá, una ciudad donde nos ha ido bien en este semestre de Atlético de Bucaramanga y creo que por ahí recala la tranquilidad y la confianza que pueda tener el equipo precisamente para ir a jugar a la capital de la República. Bien, ha ganado Bucaramanga uno por cero en esta primera gran final con momentos muy buenos finalizando los primeros 45 minutos. El inicio de los primeros 45 minutos fue bueno. Después en el intermedio entró en un trance, ¿no? Entró en un trance. Entramos a jugar casi a lo mismo de Santa Fe, velocidad baja. Se desaceleró un poco. Y en el segundo tiempo volvimos a empezar con todo, con muchas opciones. Marmolejo ataje, marmolejo tape, marmolejo la gran... Para mí la figura, para mí la figura de Santa Fe porque pudo haber sido mucho más. Y sobre el final, hombre, nos faltó otra vez los cinco para la segunda anotación que yo creo que le hubiera dado un poquito más de tranquilidad. Se perdieron muchas opciones. Bueno, al fin y al cabo ha sido la constante. Así se llegó a la final, así se pasaron a los cuartos, así se llegó a la final. Y así esperemos que se consiga el campeonato. Los hinchas de Santa Fe, me imagino que preocupados. Poco mostró hoy el equipo. Ahora iremos a casa. Iremos en condición de visita y tendrán que sacar los dientes ante una afición leoparda que sueña, llora, se conmueve con la primera estrella para el conjunto de Leopardo. Y no solamente la afición de Bucaramanga. Creo que un 99% de los hinchas de los demás equipos están por la misma senda, por el mismo aplauso hacia la ciudad de Bucaramanga para que consigamos la anhelada estrella. Un abrazo para todos. Los sigo leyendo. No olviden suscribirse. Este es el canal de YouTube de Armando Araque. A los patrocinadores, muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá muchos más lleguen porque de esa manera estaremos pendientes de todo lo que sucede en la capital de la República y sin duda dejando de lado unos días el cubrimiento de la selección colombiana de fútbol, pero volveremos para la Copa América y cuando estemos en Copa América estaremos atentos a lo que suceda con los refuerzos de Atlético de Bucaramanga. Que les aseguro les va a gustar. Les va a gustar los nombres que van a llegar a Atlético de Bucaramanga. Por ahora estamos pensando en la final, estamos pensando en la estrella y luego ya vendremos con el tema de nombres y demás. Un abrazo para todos. Chao, chao. Los leo.